Subidas en esta segunda sesión de la semana para las bolsas europeas, alzas importantes además de entorno al 2% apoyadas en las fuertes revalorizaciones que vimos este lunes en Wall Street, subidas en Wall Street que a su vez se sustentaron sobre el buen comportamiento de las energéticas, alzas también del 2% nuestro IBEX 35 y debemos destacar el buen comportamiento de técnicas reunidas que rebota un 5% después de haber caído casi un 20% en las últimas dos semanas, aún así tenemos que seguir hablando de miedo y de movimientos erráticos en los mercados, dicen los expertos que las bolsas se enfrentan a un fin de año muy complicado porque a la incertidumbre sobre lo que hará la Reserva Federal y también sobre lo que hará el Banco Central Europeo se suma ahora la incertidumbre sobre posibles réplicas de los atentados terroristas que hemos visto en París, en este sentido los expertos de Link Security señalan que los inversores preferirán de momento mantenerse al margen porque dicen de producirse una réplica a corto plazo de los atentados en París sí que tendría un impacto muy negativo en el comportamiento de los activos de mayor riesgo, de momento señalan los mercados permanecerán muy atentos a las decisiones que vayan tomando los distintos gobiernos en próximos días sobre la situación del terrorismo y las medidas que irán adoptando para hacer frente a este terrorismo islámico. Estas decisiones, dicen los expertos de Link Security, sí que van a influir en los distintos mercados financieros, renta variable, bonos, divisas, commodities y a ver cómo es esa influencia según la intensidad y la orientación de las citadas decisiones.